La Estación de Bomberos de Pérez Celedón fue la sede de una colecta extramuros que permitió a 30 personas donar sangre. Un aporte muy importante para el Banco del Hospital Fernando Escalante Pradilla, pensando en el cierre de este año. Tomar acción de una manera diferente nos ha llevado a que podamos mantener una reserva sanguínea óptima, sobre todo porque ya viene el fin de año, ya vienen muchas otras actividades que nos permiten, o que de repente no nos podrían permitir tener un stock óptimo en el hospital. Entonces tomamos la alianza que se pudo hacer con bomberos de Costa Rica, tomando la motivación también de que esta semana es la Semana del Bombero, y pues a partir de ahí definitivamente que podemos ayudar a unas instituciones, unos con otros. La idea es poder mantener la reserva sanguínea. Para el Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón, colaborar en este tipo de actividades es muy satisfactorio y es parte del apoyo que brinda la institución a la comunidad generaleña. En realidad pues sí, bastante complacidos de que se haya podido dar esta actividad acá en las instalaciones, y igual pues muy contentos de la asistencia de las personas y tanto el personal de bomberos. Es una actividad pues que brinda también soluciones a muchas familias, ¿verdad?, a muchas personas en caso de riesgo, y ahí nos dedicamos a eso, en realidad nos dedicamos a eso y es parte de lo que queremos implementar y tal vez seguir haciéndolo acá dentro de las instalaciones. En el Banco de Sangre ven fundamental tener las reservas necesarias en una época como es el fin y principio de año. Esta semana ha sido una semana crítica, en los últimos 10 días más o menos pues ha bajado la asistencia al hospital, entonces pues recordar que de lunes a viernes ahí en el hospital de 7 de la mañana a 10 podemos hacer las donaciones al hospital y en el hospital, así que pues recordar la motivación de eso, de que de lunes a viernes también podemos hacer las donaciones allá, en diciembre tendremos otra colecta extramuros y estén atentos ahí con otra alianza que tenemos por ahí y que a partir de ahí pues pueden mantener la reserva sanguínea. Si usted quiere donar sangre en el Banco del Hospital Escalante Pradilla, puede sacar una cita al teléfono 2785-0700. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!